Hola, ¿estás buscando una computadora nueva? Tenemos justo lo que necesitas. Nuestras computadoras están diseñadas con las últimas tecnologías para brindarte un rendimiento excepcional. Con procesadores rápidos y gráficos impresionantes, podrás ejecutar tus programas favoritos sin problemas. Además, nuestras computadoras tienen un diseño elegante y delgado, por lo que se verán geniales en cualquier lugar de tu hogar u oficina. Tenemos una gran variedad de opciones disponibles, desde computadoras portátiles hasta de escritorio, para satisfacer todas tus necesidades. También ofrecemos una amplia gama de opciones de almacenamiento y memoria para asegurarnos de que obtengas la computadora perfecta para ti. Además, ofrecemos una garantía de un año en todas nuestras computadoras, así como soporte técnico gratuito para ayudarte con cualquier problema que puedas tener. No esperes más, visítanos hoy mismo y consigue tu nueva computadora. Estamos seguros de que te encantará.